¿Qué tal mis paritas? Soy Herier, bienvenidos a un vídeo de segundas impresiones, bienvenidos a Eternal Quest, es la demo, ¿vale? El juego no ha salido todavía, saldrá incluso yo diría que o pronto, porque estamos en la versión beta 0.9.6, o sea que muy a puntito ya del 1.0, o para el año que viene. Traje este juego ya hace unos cuantos meses, me gustó bastante, es un sucesor espiritual de Loop Hero, y está muy bien, además está desarrollado por un desarrollador, valga la redundancia, latino. Creo que es, no sé si era de Chile, o peruano, o argentino, por ahí, no lo recuerdo, lo siento mucho, ¿vale? De verdad que no me acuerdo dónde era este caballero. Se crea latinoamericano, ¿vale? Y... Chile, ¿vale? Es de Chile, así que vamos a probarlo. Me han pagado por hacer este vídeo, tengo que decirlo, me han pagado, y tengo que hacer también un stream, por lo cual, si venís a Twitch y demás, también lo estaremos jugando, así que vamos a darle. A mí recuerdo que me gustó bastante, era un Loop Hero, básicamente, pero muy otaku. Bueno, yo creo que eso mola. ¡Nueva aventura! Hay quienes creen que nuestro mundo fue alguna vez vibrante y mágico, donde la libertad reinaba, pero todo cambió en un solo día, cuando la torre fragmentada apareció, destruyendo todo a su paso. Desde entonces nos mantuvo cautivos y reprimió nuestra habilidad de soñar. Ok. Tío, no me gustan mucho las pantallas de carga así, con la barrita y tal, me resultan tan anticuadas, pero bueno, una chorrada de comentario también, no pasa nada. ¡Ey! ¿Me oyes? ¿Estás bien? Sí, creo que sí, vale. Veis, empiezas aquí, tienes un escenario que se va lupeando. Me alegra mucho que estés bien, demuestra que eres un marcado. Solo aquellos que tú pueden, aquellos como tú, pueden pasar el portal y vivir a recontarlo, ok. Debemos enfocarnos en la misión del primer piso, vale, todo saldrá bien. Haré mi mejor esfuerzo, no te confíes, no te preocupes, ten los ojos abiertos. Puedes desplazarse por el escenario presionando la rueda del ratón, puedes hacer zoom con la rueda, ok. Vale. Vale, bastante cómodo. Este es un monstruo, hongo rojo. Este es nuestro personaje, ¿vale? Mira, 170, daño 2 a 4, 7. Tengo que pasar por aquí, no quiero hacerte daño. Tranquilo. Uh, lo de que se vea la vida y tal, ¿es nuevo? Ahora, 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 ahora. Mira, y te da pulsada para repasador para pausar. Te da cositas, equipamiento, vida máxima. ¿Esto qué es? Casco. Me lo pongo y la espada, 4 a 6. Uh, hemos aumentado bastante el daño, eh. Tío, visualmente ha mejorado bastante, ¿no? Vas a encontrar un arma, puedes equipártela, ok, vale. Es como Loop Hero, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más avances, más difícil se va volviendo. Y puedes ir poniendo edificios y mejoras y demás. O sea, recuerdo bien. Posición, cura, 90. Botas, vida máxima, 10. Defensa, 1. Ok, let's go. ¿Esto qué es? Semillas. ¿Para qué vale la semilla? Ah, vale. Estos son materiales que puedes ir consiguiendo para luego mejorar tu zona inicial, ¿no? Tu zona... ¿Zona común? No sé cómo llamarla. Has encontrado una carta de construcción, ok. Esto es lo típico como en el Loop. Lo compararé mucho con el Loop porque es de quien se inspira. Caldero élfico. Cada vez que pases por aquí, cura la vida o maná del personaje. Esto convendría ponerlo más o menos en la mitad del escenario, ¿no? Porque si ya te curas aquí del todo, igual lo sucesaría ponerlo más o menos por aquí. Podemos acelerar incluso un poco. Ah, subes de nivel también. Contraataque, más 3. Vida más 40, maná 30. Me dan contraataque. Venga, una pecherita. Evadido. Mira, te marca cuánto ganas y cuánto pierdes. Me mola muchísimo. Vida máxima más 11. Daño 0 a 1. Contraataque roba vidas. No thank you. 3 de evasión, vida. 3 de evasión, venga. ¿Otro nivel? Duplica el daño a los enemigos. Ah, es verdad que tenemos habilidades. Aumentar el efecto de la espiral. Un ataque poderoso que empuja a los enemigos hacia el último recuadro de una esquina. Voy a pillar este, a ver. Vamos a utilizarlo. A ver, espiral. Ajá. Vale, pantalones, un colgante que no es la defensa. Y torre de vigilancia. Cuando estás cerca de este edificio, un arquero amigo atacará a los enemigos cercanos. Vale, vamos a poner uno aquí y otra torre aquí, por ejemplo, ¿no? Puedes cambiar la vista de cámara para seguirle al personaje. A ver. Mola. Daño más 2 más 2. Vale, ¿no? Me gusta en verdad mi... Mi visión de esta manera. Mira, esto es mejor que lo mismo. Me encanta que te ponga en verde lo que sube y en rojo lo que baje. Me flipa. Para no estar comparando. Mina. Genera arañas y murciélagos con el tiempo. Genera minerales aleatorios con cada vuelta. Pongamos la mina ahí. Algunos enemigos con obstrucciones otorgan recursos. Vale. Vale, buen tuto, ¿eh? Lo que pasa es que ya me lo conozco y vosotros también, coño. Sabéis cómo funciona esto. ¿Estos objetos se podrán vender? Ni idea, ¿no? Una poti. Otra torre de vigilancia. Vamos a ponerla por aquí. Me mola cómo te ayuda, ¿eh? Completaste la misión de reconocimiento. Después de tantos años, fin, logramos una misión exitosa. ¿Volveré de inmediato? No. Voy a terminar un par de... Ah, vale. Se va automáticamente. Te vas al main hood, ¿no? Vale. Renodemos las expediciones. Todos pueden pasar por el portal. Tú eres especial. Este es nuestro pueblo. Aquí podemos ir mejorando cosas. Edificios y demás. Con los materiales que vamos consiguiendo. Nueva expedición. Construcción. Esto es como una rama de talentos, ¿no? Esfera de maná. Aumenta en cinco... Ah, bueno, no. Esto no es una rama de talentos. Estos son los edificios que puedes conseguir en la partida. Aumenta en cinco puntos el maná máximo de cada héroe. Activa la carta esfera de maná. Permite escoger una recompensa al iniciar la expedición. Activa la carta estandarte. Ah, pues sí que es una carta. Sí que son talentos. Cuesta ser que el estandarte me trae temporariamente las estadísticas. Vale, sí que es un talento, ¿no? Salón del héroe es al uno. Permite escoger una recompensa al iniciar la expedición. Y te da la carta estandarte para la partida. Cero de cinco. No tengo. No tengo. No tengo. Esto tampoco puedo, ¿no? Esto tampoco puedo. Me lo he gastado. Esto sí que puedo, ¿eh? Granja. Permite obtener una fruta al completar una ronda de cada expedición. Solo las cinco primeras rondas. Vale. Genera un golem sentinela. Que aturde a los enemigos cercanos. Granja del golem. Vale. Baranja de cartas. Aquí puedes ir cambiando las cartas que tienes en la partida. Solo puedes tener un máximo de 15. Ok. Estandarte granja del golem. ¿Qué podríamos quitar? Esto tenga temorizante. Reduce el daño a los enemigos cercanos un 30%. Me pongo el estandarte. Y el golem, tío. ¿Qué hace la granja? Me gustaría poder ver qué hace la carta simplemente pasando el ratón por encima, ¿sabes? Estaría bastante bien. No puedo. Granja. Genera verduras con cada vuelta. Vamos en la granja del golem. Ok. ¿Qué más podemos hacer? Fabricación. Ah. Materiales para fabricar cosas. Objetos que aparezcan en la partida, ¿no? Ok. Ah. Para tu siguiente partida. Ah, vale, vale. Son objetos para craftearte para tu siguiente partida. Vale. Nueva expedición. Tenemos cuatro personajes. No. Cinco. No. Seis. Te doy un montón. Erwin. Astaria. Qué chiquitito. Vale. Cambiar. Iniciar. Objetos. Empiezas con una poción de curación y permiso de torre de vigilancia. Vale. Iniciar. Un piso. El piso uno. Robar vidas. Eso es bueno, ¿eh? Robar vidas de puta madre. A ver esto. Permítame obtener la carta. Torre de vigilancia. Dale. Ahí. Aceleramos. La mina. Genera dañas. Muy igual. Tuve que no ha puesto al lado de la torre, ¿no? Daño 0 a 1. Vaya basura de arma, tú. Dios. Las arañas como que me han puesto, ¿no? Transforma los enemigos muertos alrededor del héroe y esqueletos invocados. Robar vidas 1. Ok. Biblioteca. Cada vez que pasas por aquí, otorga un pergamino aleatorio. Máximo cuatro usos. Pongámoslo aquí al lado de la zona inicial. Daño máximo más cuatro contraataque de tres. Daño máximo más cuatro. Puedes abandonar la expedición cuando tú quieras. Cuando se vuelve muy difícil, te piras. Árbol mágico. Genera setas o lechis con el tiempo. Porque tengo tantos... Porque teleporta a todos los enemigos que estén alrededor de los lugares en el mapa de la torre. No quiero esto, tío. Un escaletito. ¿Esto qué es? Destructor. Destruir una construcción. Puedes obtener madera, piedra o hierro. Podríamos destruir esto, ¿no? En plan así. Estandarte. A ver, voy a ponerlo aquí. Genera de madera con cada vuelta. No puedes mover estando en pausa. Tampoco me gusta eso, ¿eh? Doña máximo. Duplicate a los enemigos que estén aturdidos. Un ataque poderoso a un solo objetivo. Ataca a todos los objetivos cerca del héroe. Tiene seis puntos de defensa durante 25 segundos porque enemigo aturdido. Esto es bastante bueno, ¿eh? No puedes mover el mapa, tío. Con WSD estando en pausa. Un cofre con el tiempo. ¿Vale? Un golem sentinela que aturde a los enemigos cercanos. ¿Vale? Uno de madera con cada vuelta. ¿Dónde pongo esto? Aquí. Y torre de vigilancia. Voy a poner otra aquí. Eh, daños enemigos que pasen por aquí. El daño se basará en el daño del personaje. Vale. Puedes mezclar equipamiento en el menú correspondiente. Al combinar dos ítems de equipo, obtendrás un ítem de rango superior. ¿Cómo? Aquí. Toma. Vale. Evento inesperado. Los ciudadanos han logrado enviar un caldero mágico por el portal de la torre. Ha aparecido cerca del camino. Es esto de aquí, ¿no? Voy a poner la velocidad normal, que si no, no me entero de lo que estoy haciendo. Buen torbellino. Me curo un poco. Contraataque de 3, evasión, roba vidas 2. Casa de gnomos. Cada vez que pasas por aquí, otorgo un ítem de equipo aleatorio. Otroga. No, otogra. Collares, anillos, pendientes máximo 4, ¿no? Guantes. Vida máxima menos 30, crítico 30, duración de defecto 20. Un hacha mucho mejor que la mía. El caldero, te cura entero. Voy a ponerlo... Voy a ponerlo aquí arriba, ¿no? Murciécalos. Eh, porque ya no puedo ver la vida de los enemigos de poner por encima. Ah, sí puedo. Vale, me gusta lo de robar vida. ¡Toma! Vaya hostia, tú. Cada vez que pasas por aquí, otorgo un ítem. Vale. ¿Qué he hecho? Ah, he hecho una habilidad. Vale, este puedo stunearle con la habilidad, ¿no? En plan, algo así. ¡Toma! He stuneado. Crítico. Anillo. Una capa. Mira el golem, como revienta. Vale, eh, ¿cómo puedo tirar yo estas cosas? Ah, vale, eso es así. Invocas a un demonio aliado. Pero no puedo, ¿eh? Mejorar esto. O sea, debajo de mí está el botón que supuestamente me permite combinar armas. Estandarte. Cuando un enemigo muere cerca de esta construcción, otorgará experiencia adicional. ¿Dónde la puedo poner? Aquí, ¿no? Aquí salen bastantes enemigos. Los enemigos cercanos se agruparán en este señuelo. Perfecto, ahí cerca. Experiencia adicional, ¿no? Nivel 5. ¡Invocas a un demonio! Dura poco, ¿eh? Roba vidas 1. Contraataque 3. Contraataque es mejor, ¿no? Evasión 3. Vida 40. Roba vidas 2. Bueno, un poquito más de vida, ¿no? Y voy a mejorar esto. Aunque las habilidades no las uso casi nada, ¿eh? Evento. Tus valiosos objetos llaman la atención de un draco verde. Aparecerá cerca del camino. Vale, me está dando muchas cosas. Esto, un casco que no tenía. Defensa 3, roba vidas 2. Dámelo. ¿Y esto? Biblioteca. Un pergamino oratorio. ¿Puedo tirarlo? Es gratis. Vale, ¿qué me has dado? Me acuerdo entero. Añade un campo de fuerza equivalente al terapositivo de la vida máxima. ¿Dónde está el draco verde? Crítico 3, vida 40. Crítico 3. Ah, es ese draco. Míralo. Muerto. Draco muerto. Sientes como brota la energía en tu interior. Las ganas de completar el piso te hacen más fuerte. Te ganas 2 más 2 de daño permanente. Vale, utiliza esto que lo setuneas a todos. Y me curo un poquito. ¿Esto qué es? Un pendiente. Crítico 6. ¡Ah, mira! Sí que podía combinar. Vale, se ve que solo puedo combinar aquí. Pero creo que el juego debería ser como Loop Hero, en el sentido de que cuando llegas aquí a la meta, se pause. ¿Sabes? Vale, vamos a poner la velocidad normal. ¿Veis? Aquí puedo combinar. Por ejemplo, esto con esto. Ah, no. Anillo con anillo. Contra ataque 3, roba vida 1. ¿Y pergaminos? No, no. ¿Y pociones? No, solo esto con esto. Ah, mira. No. Solo he podido mejorar esto. Calidad azul. ¿Puedo mejorar estas botas con estas otras botas? Vida máxima 19. Perfecto, ¿no? ¿Y esta arma 0-1 con esta otra? Mana máximo 1, daño 1-2, roba vida 1. Es un poco mierda todo lo que me han dado, ¿no? Es un poco mierda todo lo que me han dado. Mira, ¿puedo seguir combinando? Ah, no, ya no. Solo es en el principio, parece. Anda, mira. Contra ataque 13. Contra ataque es la polla, ¿no? Unos guantes. No tengo guantes. Ah, sí, sí tengo. Vida máxima 11, manada. Evasión, crítico y roba vida. Lo prefiero, la verdad. Vuelve veloz al héroe por un segundo, pudiendo esquivar y dañar a los enemigos a su paso. Daño 2 más 2. Mejorar esto. No quiero habilidades nuevas porque no las uso, tío. Evasión. Granja del golem. En general es un golem sentinela que atura a los enemigos cercanos. Vale. Ahora, ahora, ahora. Un cofre con el tiempo. Voy a ponerlo aquí. Carne fresca, deliciosa carne. ¿Puedes entenderme? ¿Por qué haces esto? Silencio. Busco algunas respuestas. La tribu comerá muy bien esta noche. La muestra la feliz. No hay que luchar. De verdad, no hay que luchar. Silencio. Nadie puede pasar por aquí. Pero un momento. Deja de poner la velocidad normal, que no sé qué está pasando. Está muerto ya. Joder, pues no me he enterado cuando le he matado. Aturdido. Le reviento. Le reviento. Le reviento. Aturdidos todos. Hostia, hay un montón de lagartos. Me van a matar los lagartos estos, ¿no? Vida. Me van a hacer polvo los lagartos. Prefiero contraataques, realmente. Invocas a un demonio aliado. A ver si me llega a ayudar allí. Toma contraataque. Toma contraataque. ¿Mueltos? No tengo maná. Hostia, pues creo que muero, ¿eh? Sí, me muero. ¡Ah! No tenía maná para utilizar las habilidades. El maná no se regenera de ninguna manera. Creo que debería regenerarse con el tiempo, ¿eh? Has perdido todo, pero la gran torre se apoya de ti. Te resala el ciudadano con al menos los siguientes recursos. Verdadero caos, ¿vale? Los hombres lagartos. Ok, tienes que avanzar todo lo que puedas. ¿Qué puedo construir? Uno de cinco, uno de tanto, uno de tanto, uno de tanto. Activa la carta de caldero mágico. Permite recuperar tentas de salud completador cada ronda. Vale, ¿puedo utilizar a la chica? O sea, ¿puedo hacer una run con la chica? No. ¿O sí? Ah, tienes que comprarla. Vale, una más. Evasión, va. Voy a ir full veloz. Pantalones. La armería. Unos guantes. Un arma de 0 a 1. Parece una broma, ¿eh? Un poco más de daño. Uno de madera con cada vuelta. Ole. Vale, genero un cofre con el tiempo. Recuperarse de maná. Vale, está bien. Vale. Vale. Vale, señuelo por aquí. Contraataque crítico roba vida. Robar vida, ¿no? Utilizar el daño. Tengo que utilizar más las magias, la verdad. ¿Esto qué hace? Esto aturde y esto a todos los enemigos cercanos. ¡Pum! Vale. Biblioteca. Esto me da un pergamino. Ok. Tengo muchas cosas aquí. Un guante. ¿Esto qué es? Contrate ponerme a un enemigo que luchará por ti. Controlado. Curarme. Contraataque evasión. Evasión, tío. Full evasión. A ver qué pasa. Un casquito. Un collar. No. Sí, collar. Genera setas o lesis con el tiempo. Vale. ¿Y esto? Destruir la construcción. Puedes obtener madera y no sé cuánto. He stuneado. Ya estoy jodido, ¿eh? Estoy bastante jodido, ¿eh? Tenemos el caldero que me cura entero. Voy a ponerlo por aquí. Casa de gnomos. Cada vez que pasas por aquí, otorgo un ítem de equipo aleatorio. Vale. ¿Y esto? Lo destruir. Un estandarte. Tengo que ponerlo yo por aquí. Me curo. ¿Cuántos recursos tengo? Vale. Necesito más. Esta arma. Las armas son un trozo de mierda, ¿eh? Vale. Aquí puedo parar un poco y hacer así. Hacer así. Combinar. Y tenemos un arma de 0 a 2 con crítico 1. Una auténtica basura de arma. Esto con esto. Combinar. ¿Esto es una qué? Una capa. Arapos. Supongo que es con esto, ¿no? Sí. Combinar. Vale. Estos guantes no están mal, ¿no? Por culo. Por culo. Ya estaría. Ahora, 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 ahora. Pendiente del poder. Vamos a combinar los dos pendientes, entonces, ¿no? ¿Es este con este? No, es esto. Espérate un momento. ¿Es esto? Sí. Ya estaría. Tiene arañas y murci... Vale. Voy a poner la mina y la voy a destruir. Que sí me da recursos, ¿sabes? Nada de locos. Dios, lo que me pega la araña. Madre mía, cómo me están poniendo, chaval. Cúrate. Stun. Ataque especial. Voy a poner aquí una torre de vigilancia para que me ayuden. Estoy buenísima, ¿eh? Encuentro una bolsa de recursos y materiales. Serán muy útiles para la ciudad. Muy bueno. A ver, tengo para curarme... Evasión 7. Me gusta más. Pero podemos combinarlos, ¿no? Y dan... Vale. Roto. Vale, ¿tú qué me sueltas? Un pedazo de rubí, ¿no? Daño máximo. Vida máxima 18. Trampa de pinchos. Lo voy a poner aquí en la araña. Jódete. Creo que voy a irme en esta ronda. Mira, estos boss, ¿eh? Aquí al final. Los aldeanos han logrado enviar una armería por el portal. Vale, yo creo que ya es hora de irse. Vamos a irnos. Eh... Quiero enviar todo. No me digas. Un máximo de... Vaya shit. A ver, toda la madera... Bueno, los rubíes estos, que no sé si valen la pena. Toda la madera. Hostia, el oro. A ver, supongo que me enviaré todo lo importante, ¿no? La piedra para construir. El hierro. Hilo de araña. Hostia puta. No puedes llevarte todo. Tienes que seleccionar. ¡Qué putada! Vale, pero me puedo llevar cosas. Y puedo construir, por ejemplo, esto. Permite recuperar 30 miles de salud... Al completar una ronda. Y activas las barracas. Permite obtener un vergaminolatorio cada vez que completas una ronda. Aumentan 5 puntos de mana máxima por cada... No, de cada héroe. ¿Y esto? Activa la carta torre de control mental. ¿Pero no me da ningún tipo de mejora? ¿Perdad que pasa por aquí un compañero se une a la batalla por un tiempo limitado? Está guay eso, ¿no? ¿Cuántas mejoras hay? Dios, hay un montón de mejoras. 4 de 5... Ya no puedo construir nada. Con un espacio hemos iniciado el reclutamiento de muchos de los habitantes que están dispuestos a cruzar el portal por los marcados. Podrán acompañarte solo por un tiempo, ya que su cuerpo no soporta la energía de la torre fragmentada. Vale. Recuerda equipar la nueva carta de construcción en el menú de edición de barajas. O sea, aquí tendrías que pillarla, ¿no? La armería esa. La barraca, que diga. Quitarte, por ejemplo, yo qué sé, la mina por el culo y ponerte la barraca, ¿no? Cosas que te ayuden a avanzar un poco más. Vale. ¿Y cuánto cuesta ella? 2 de 3, 0 de 5, 0 de 5. No tengo sus materiales. Mira, puede curarse ella. Gente, qué buen juego, ¿no? Voy a jugarlo en directo. Después tengo que jugarlo, la verdad. Pero está lindo. Está lindo. Es un sucesor espiritual. Para mí es un sucesor espiritual de Loop Hero. Que es un juego que ha caído en el olvido y no sé por qué. Después de haber sido uno de los mejores roguelikes de su año. Una pasada. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Apóyalo, coño. Tienes el enlace en la descripción por si quieres añadirlo a tu lista deseados o probar la demo. Te lo dejo en la descripción. Y poco más. Chao. Chao. Chao.